¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va esta bonita mañana? Yo soy Dulce y es un gusto para nosotras saludarlos una vez más en su programa preferido, Sinton y Son. Conmigo están Sul, Claudia y Pamela. Hoy tenemos un programa muy divertido y esperamos que sea de su agrado. Les vamos a contar un cuento muy al estilo de Sinton y Son, Cuscarusita Roja. Así que no se despeguen de nuestra frecuencia. ¡Comenzamos! Érase una vez una niña muy pero muy bonita. Chale, ¿ya vas a hablar otra vez de mi manta? ¡Qué tranza! Déjame continuar con el cuento. Como les decía, érase una vez una niña muy bonita. La madame le había regalado una capa roja para que se hiciera su número dentro del trabajo. Y la llevaba tan a menudo que le llamaban Cuscarusita Roja. ¡Chale! ¿Cuál capa roja? Si apenas a Chambrita llega. Un día, la madame le pidió que llevara unas bolsas de marihuana dentro de una cesta. A la casa de la abuela, el table dance en donde Cuscarusita llevaba trabajando ya unos años. La casa de la abuela se encontraba al otro lado de la colonia del bosque, por lo cual le había recomendado no se entretuviese en el camino, porque la colonia estaba muy vigilada, pero a Cuscarusita no le preocupaba, porque su valedor el lobo vivía allí. Cuscarusita recogió la cesta con la mercancía y se puso en marcha. La niña tenía que atravesarla del bosque para llegar a trabajar, pero no tenía miedo porque allí siempre se encontraba con muchos valedores. El azotador, la estopa, el mijo... De repente, vio al lobo que estaba enorme delante de ella. —¡Qué traza, Cusca! ¿A dónde vas? —le dijo el lobo con su roncaboz. —Saca esa de la abuela, ya sábanas —dijo Cuscarusita roja. —No está lejos. Tengo poco tiempo. Pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Cuscarusita puso su cesta en la banqueta y se entretuvo armando las bolsitas. —El lobo ya se ha ido. Lo noté medio raro. Así como que quién sabe cómo. Como que traía algo tú. En fin, espero poder mover las bolsitas en la casa de la abuela. Así la madame se pondrá muy contenta. Mientras, el lobo se fue para la casa de la abuela. Llamó suavemente a la puerta, disfrazado de otra persona. Los cadeneros lo dejaron pasar creyendo que era un cliente más. La madame, que pasaba por afuera del bar, viendo todo lo que pasaba y esperando la llegada de Cuscarusita, lo observó con atención. —¡Mmm! Me late que ese güera lobo. ¿Cómo se habrá enterado que aquí está Cuscarusita roja? ¡Mmm! No sé, pero no me gusta nada. El lobo pidió una mesa, se tomó unas copas y pidió un privado con Cuscarusita. No tuvo que esperar mucho, ya que Cuscarusita le había echado el ojo desde que llegó y estaba a la orden. —¡Chale! Más faltosa no me pudiste hacer ver. —¡Pero si ese es tu trabajo, maja! En fin, la Cusca se acercó y comenzó a bailarle. Le llamó mucho la atención su gran tamaño. —¡Oyes, papi! ¡Qué pies tan grandes tienes! Se ve que calzas del grande, ¿no? —Así es, mami. Tengo un pistolón. Es para cargarte mejor. —¡Oyes, papi! ¿Y qué brazos tan fuertes tienes! —¡Son para cargarte mejor! —¡Oyes, papi! ¿Y qué manos tan grandotas tienes! —¡Son para cargarte mejor, chiquita! Y diciendo eso, el astuto lobo se lanzó sobre Cuscarusita y la arrestó. Resultó ser un policía encubierto y se armó el zaparrancho en el bar. Mientras tanto, la madame, al escuchar el relajo, entró corriendo a ver qué estaba pasando. Le preocupaba que le encontrara la mercancía. —¡Ya valió esto! Espero que no le haya visto la cesta con las bolsitas. El lobo, quien la vio cruzar desde la del bosque, supo que traía consigo una cesta con mercancía. —¡Ahora sí! ¡Como dijo la chala! —¡Ya te cargó la chica! —¡Lobo! Todo el tiempo te hiciste pasar por mis amigos. ¡Qué mala onda, eh! ¡Qué poca! —¡Cállate! Y dime dónde está la cesta! En ese momento, la madame llegó corriendo y también fue arrestada. A partir de entonces, la casa de la abuela fue clausurada y tuvieron que pagar una multa muy cara, además del susto tan grande que se llevaron. Pero lo importante es que Cuscarucita Roja aprendió algo. No se debe charlar con los clientes en el bar. Cuscarucita Roja Ya estamos de regreso con ustedes. ¿Qué les pareció el cuento? Buenísimo, ¿verdad? Esperamos que les haya gustado. Nosotras nos divertimos mucho. Por nuestra parte, esto fue todo. Yo soy Pamela, en el estudio está Dulce, Claudia y Zul. Esto fue Sintonizón. Y nos escuchamos el día de mañana de 9 a 11 a.m. Que tengan un excelente día. ¡Chao! ¡Ven! ¡Ven! Pero bueno, no se ve mucho. O quién sabe, porque las flores...